Dime. He estado hablando con los hematólogos y... me han comentado que la situación de Malena es muchísimo más grave de lo que pensábamos. Va a ser muy difícil que encontremos a un donante a tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nadie lo sabe. Dependerá de Malena. Román y yo hemos estado hablando y creo que ha llegado el momento de hablar con Dolores. A mí me parece bien. ¡No! ¡No! Tenemos muchos familiares a los que podemos llamarles para pedirles que se hagan las pruebas. No, no, no. Los chicos tienen razón. ¿Qué? No vamos a poner en peligro la vida de Malena solo porque tú no quieras que se sepa la verdad. A ver, Federico, que yo solamente quiero... Esta vez, no. Malena. Malena, cariño. ¿Qué pasa, cielo? ¿Qué carita traes? Mamá. ¿Qué? He tenido un sueño horrible. Estaba encerrada en un coche y se hundía en el agua y no podía respirar. Tenía mucho miedo. Pobrecita mía. Ven. Era el coche que estaba en la foto de vuestra habitación. El coche del accidente de Mario. Y yo me estaba hundiendo y no podía respirar. Bueno, bueno, venga. Ya pasó. Ya pasó. Venga, Malena. Que era un sueño. Solamente un sueño, mi cielo. Venga. Mamá. ¿Qué? Yo no me quiero morir. Pero, mi amor, tú no te vas a morir. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Cariño. No puedo respirar. Malena. Me estoy llamando. Malena. Ayúdame, por favor. Respira, Malena. Ayúdame, por favor. ¿Pero qué haces, cariño? Ven ahí. Mamá. Malena, ¿qué te pasa? Federico, por favor, llama al hospital. No, no, no. No reacciona, Malena, por favor. No, 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 no. No, por favor. No, no. No.